Y mucho más, que podamos seguir trabajando de la mano entre el gobierno, entre las cámaras, a la cual también parten el cebollo, entre también votos, los empresarios, y esto no solo viene para una derrama económica restaurantera, sino esta difusión que los medios de comunicación, nuestros amigos, nos van a ayudar a dar, nos va a servir también para una derrama hosteler. Muchísimas gracias. Gracias, hosteles.